Después de otras canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Yo pedí un trago y ella me robó Yo pedí un trago y ella la odia Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh Porque problema es culpa de ella Oh Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó Ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Ey Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh Porque problema es culpa de ella De ella De ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Yo la vi bailar de lejos y soñé despierto Parecían de otro mundo sus ojitos negros Quise cantarla en inglés y me salió enredado Y en su risa descubrí Se me cumplió el milagro Me dijo ponme un vallenato Se me arregló toda la noche Se fue quitando los zapatos Y así empezamos el desorden Me dijo ponme un vallenato Quiero quitarme este despecho Se fue quitando los zapatos Y ahora la tengo aquí entre mi pecho Ahí la tengo Bailando vallenato petao La tengo Ahí la tengo Hablando mi costeño enredao Por ella bailo lo que sea Aunque suene raro La sigo por el mundo Voy de arriba abajo Si con ella me voy La saco del estadio Se va a prender la calle Si la llevo al barrio Y pa' que lo discuto Como tú ninguna Viendo ese cuerpito Me siento en la luna Cante lo que cante Llena la tribuna Revienta la pista Porque la más llena Ahí la tengo Bailando vallenato petao La tengo Ahí la tengo Hablando mi costeño enredao La tengo Me dijo Me dijo Ponme un vallenato Quiero quitarme este despecho Se fue quitando los zapatos Y ahora la tengo aquí entre mi pecho Ahí la tengo Bailando vallenato petao Y la tengo Ahí la tengo Hablando mi costeño enredao La tengo Por ella bailo lo que sea Aunque suene raro La sigo por el mundo Voy de arriba abajo Si con ella me voy La saco del estadio Se va a prender la calle Si la llevo al barrio Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te pensé nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca la olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlabas Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe El amor a primera vista De verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Al diente ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que está disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe El amor a primera vista De verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Al diente ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Al diente me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que está disponible Solo para mí Proyecto A Te siento Te quiero, te amo, te extraño Y no puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras En mi corazón En mi corazón Los días Aversa en mi lento Esa cosa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe con otra ilusión Renuncia a tu olvido Renuncia a perderte Renuncia a dejar este amor A la suerte Renuncia a vivir esta vida vacía Renuncia al dolor De la melancolía Renuncia a tener que besar Otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncia a tener que intentar Olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Te pienso Y respiro Aún ese aroma Que dejaste en mí Lo que veo Que puedo olvidar Tu mirada Que me hace vivir Renuncia a tu olvido Renuncia a perderte Renuncia a dejar este amor A la suerte Renuncia a vivir esta vida vacía Renuncia al dolor De la melancolía Renuncia a tener que besar Otros labios Porque de los tuyos Yo sigo enamorado Renuncia a tener que intentar Olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Renuncia a perderte Renuncia a perderte Renuncia a dejar este amor A la suerte No puedo vivir más en este engaño Te juro que sin ti me hago daño Renuncia a perderte Renuncia a perderte Renuncia a dejar este amor A la suerte Y ese adiós me tiene destrozado Haré lo imposible para no perderte Mi amor Solo quiero que vuelvas Música 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 Renuncia a perderte Renuncia a dejar este amor A la suerte Me llamo Te extraño Y no puedo olvidarte No puedo dejarle este amor A la suerte Renuncia a tu olvido Renuncia a perderte Renuncia a dejar este amor A la suerte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Música Me voy Pero me llevo Pero me llevo todo Lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba Y el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Besos que eran serenar Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Besos que eran serenar Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar En ningún otro lugar Que viva Dios Gracias a Dios Y gracias Colombia Que dice Abran pista Que se metió El látigo Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila Y que me bailes Así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila Y que me bailes Así para darte mi sabor Métate que cuento Que tú eres invento Y métate la moda Que te incomoda Mira que los hombres Vomito Toledan Y un poquitico Toledan Y pa' que prueben A la le gusta A las mujeres Mira que a la mujer Le gusta un hombre Que le enamore Que le haga sentir La reina Que es la reina De la noche Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila Y que me bailes Así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo Para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila Y que me bailes Así para darte mi sabor ¡Que viva mi Colombia! ¡Hago rolando! ¡Pollo de crinia! ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Hagan los palos! 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 Que se siente que estamos imparados Tú, yo sé que te pongo el látigo para que tome de revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tome de revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Mira, 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 que no es mentira, cada vez que se vuelve más entre mía Me gusta que le ponga el ritmo, que la ponga a bailar rico Que le ponga el movimiento, lo demás es puro cuento Me gusta que el hombre la mire y que se muerda los labios Para ella poder ser sexy y así poder nominarlo Yo sé que te pongo el látigo para que tome de revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Yo soy que te pongo el látigo para que tome de revolución Y quiero que me des tu piel y que me bailes así para darte mi sabor Mira, esto es un amor bendito Tú llegaste a mí tan de repente que yo no me lo esperaba Como cupido de una me flecheaste el alma Con tu sonrisa y con tu mirada mujer Y ahora me tienes enamorado Que doy todo por tus besos Por conquistarte y ser el dueño de tu cuerpo De tus sentimientos y de tu felicidad Y es tan bonito Lo que ahora es linda porque estoy sintiendo Después tantos tropezones en el tiempo Fuiste la hembra que enredó mi corazón Y es un amor bendito Que está dentro de tu alma Que me tiene enamorado Que lo tiene en tus besos Por lo cual ando lo que ando Y si tú me lo niegas Mi vida se acabará Y de solo pensar Y de solo pensar lo perturba mi mente Se me agotan las fuerzas Y muero en mi existir Y es un amor bendito Que está dentro de tu alma Que me tiene enamorado Que no tiene en tus besos Por lo cual ando lo que ando Y si tú me lo niegas Mi vida se acabará Y quien más Si no es él Champi Méndez Tú Tranquilo Y hoy vives en mí Como el cariño de una madre por sus hijos Como mi pueblo por sus recuerdos tan lindos Y el primer beso que me diste es al party Y te quiero a ti Porque mi sueño siempre ha sido estar contigo Besar tus labios y susurrarte al oído Que por tantos años esperé por tu querer Y voy a amarte Voy a cuidarte Porque tú te lo mereces Porque contigo nunca me echaría la suerte Sería un pecado Si no te amo de verdad Y es un amor bendito Que está dentro de tu alma Que me tiene enamorado Que no tiene en tus besos Por lo cual ando lo que ando Y si tú me lo niegas Mi vida se acabará Y de solo pensarlo Perturba mi mente Se me agotan las fuerzas Y muero en mi existir Y es un amor bendito Que está dentro de tu alma Que me tiene enamorado Que no tiene en tus besos Por lo cual ando lo que ando Y si tú me lo niegas Mi vida se acabará Música 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 Música